Amidolia Beret tenía 14 años y era el rostro angelical de una reconocida marca australiana de sombreros. La muerte de esta joven modelo causó conmoción en su país, Ami se suicidó, poniendo de relieve los peligros del acocio cibernético. El funeral del adolescente se realizó en la pequeña localidad de Caterine, en el territorio norte, cerca del rancho ganadero de su familia. La mayoría de los asistentes vistieron en el color favorito de Beret, el azul, y muchos condujeron cientos de kilómetros para asistir al velorio. Una fotografía de la pequeña Dolly, con el rostro sonriente bajo el sol y con un sombrero australiano fue la imagen publicitaria de Acubra Ads desde 2009, e incluso apareció en comerciales durante la pasada Navidad. Con más de un siglo de antigüedad y una de las marcas más reconocidas de Australia, Acubra fabrica todo tipo de sombreros, incluso el que portó el personaje de Harrison Ford en la película Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Su familia responsabilizó de la muerte de Dolly al acoso cibernético, pero no quiso dar detalles sobre el bullín que sufrió la chica o la causa de su muerte. Estamos sorprendidos y entristecidos de enterarnos de la muerte de Dolly, señaló Acubra en un comunicado. Al afirmar que eligió poner fin a su vida para escapar al acoso, la compañía remarcó que es inconcebible pensar en que alguien pueda sentirse tan abrumada que el suicidio sea su única opción. Después del funeral, familiares y amigos de Dolly soltaron globos y mariposas al aire. Su papá, Jake Beret, acompañado de su esposa Maggie y de otra hija del mismo nombre, hizo un llamado para que los padres hablen con sus hijos sobre sus relaciones y el acoso. Hablen aunque les tiemble la voz pidió. Pongan un alto al bullín y sean amables. Háganlo por Dolly. El debate sobre el riesgo al que están expuestos los niños durante las comunicaciones en línea trajo la atención del primer ministro Malcolm Turnbull. Desde la pérdida y el dolor, debemos renovar nuestro compromiso para frenar el acoso, escribió el premier en Facebook. Fuente, AP